¿Qué es la pandemia de los horóscopos? Todo lo que tengan ahora como relaciones públicas o internacionales o asuntos pendientes con el extranjero, pues es una magnífica época para poderlos definir. Y en otro tema que tiene que ver con Aries para esta época, también en los estudios universitarios, conseguir becas, maestrías, doctorados, digamos que están en un muy buen momento para ello, porque hasta la luna que ahora que esta semana entra Sagitario los está favoreciendo para que desde su casa hagan todos los trámites que quieran con la excusa de la pandemia que no es tanto el coronavirus, es el miedo que se tiene ahora. Bien, los dejo ahí. Para aquellos que estén interesados en conocer mucho más acerca de sí mismos, para que se inscriban al primer nivel que voy a comenzar de astrología, el despertar de la conciencia, y así puedan conocer más qué dice ese libreto. Tauro tiene a Venus y a Urano encima, y habíamos dicho en algún programa que la gente iba a sufrir mucho, porque Urano significa el prójimo, pero Tauro es la Tierra. Y en la primera parte de la mitología, Urano con la Tierra no le fue muy bien, por eso la gente dijimos que sufriría a lo largo de una serie de años, de aquí a abril del 2026, especialmente lo que tuviera que ver con los desplazados o exiliados. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes con Tauro? Porque ustedes se pueden salvar ahora de eso, ya que Venus, que rige a Tauro, está en su propio signo. Entonces, es un momento para no salir tanto del corral, sino enfocarse en lo que ustedes están haciendo. Y cuando las cosas no les resulten, es porque salir más allá, pueden ustedes caer en la tragedia que está viviendo ahora la humanidad, encerrada o frenada, como en un corral que no los deja salir o viajar. Piensen en eso. Pero de todos modos, para los éxitos profesionales, sí están ustedes muy bien ubicados, especialmente los que tengan que ver con administrador de empresas o negocios de importar o exportar ropa, adornos y quienes trabajan con jardinería también. ¡Gracias! ¡Gracias!